Universidad Nacional de Huancabelica Los orígenes de nuestra universidad se remonta a la época del gobierno del general Manuel Odría Moretti, en la que se presentan una serie de proyectos de creación hasta el periodo del régimen aprista en el que el proyecto de creación presentado por el diputado doctor Moisés Tambini del Valle fue aprobado por ley número 25265, la misma que se promulgó y se publicó el 20 de junio del año 1990, creando la Universidad Nacional de Huancabelica con las siguientes facultades, Ciencias de Ingeniería, Educación y Enfermería y las sedes de Tayacaja, Lircay y Acobamba, constituyéndose en la primera universidad peruana de carácter descentralizada. Actualmente cuenta con 19 escuelas profesionales, Ingeniería Electrónica, Ingeniería de Sistemas, Agronomía, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Zootecnia, Ingeniería Civil, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería de Minas, Educación Especial, Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Administración, Contabilidad, Economía, Derecho y Ciencias Políticas, Obstetricia, Enfermería, Nutrición y Bromatología, y también la reciente aprobación de creación de la Escuela Profesional de Medicina Humana. Cabe destacar la importancia de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, cuyo propósito consta de colaborar en el desarrollo de experiencias y conocimientos científicos y tecnológicos con el exterior. Entre una de sus funciones, realiza la movilidad académica para docentes y estudiantes a nivel nacional e internacional. Asimismo, cuenta con diversos convenios para realizar trabajos de investigación de diversa índole, en cooperación con las universidades nacionales, como la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad del Pacífico, Universidad Ricardo Palma, Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Científica del Sur, y universidades extranjeras como la Universidad Federal de Minas Gerais Brasil, Universidad Federal Dopara Brasil, Universidad Politécnica de Madrid España, Universidad Nacional de Jujuy Argentina, Universidad de la Costa de Colombia, entre otros. Bien, para esta semana que viene, vamos a iniciar hoy 10 de junio con dos ponencias, sin embargo, hasta el día 30 de junio tenemos muchas más ponencias, una gran cantidad de ponencias y, por supuesto, a ponentes de vasta experiencia y gran nivel. Vamos a presentar, por ejemplo, el día de hoy dos ponencias, luego de esta inauguración, las ponencias se titulan Los proyectos de cooperación como alternativa de acercamiento entre universidades para generar conocimiento y desarrollo local. Seguidamente, presentaremos el tema Propuestas para la implicación local en el monitoreo y gestión de las aguas subterráneas. El día 16 de junio estaremos también con la ponencia Tecnologías de Bajo Coste para el monitoreo y control de pozos profundos, caso de estudio en Fornols de Mantarraña, España. Iniciará a las 10 de la mañana. De igual manera, el día 17 presentaremos la ponencia de la radio Lora a la arquitectura Lora One, una aproximación práctica. Iniciará también a la hora de 10 de la mañana. El día 22 se expondrá el tema Sensores inalámbricos para la medición de la turbidez de agua a 3.680 metros sobre el nivel del mar en los Andes del Perú, Huancabelica. Se expondrá la parte 1 Adquisición de data y registro en la web. La parte 2 se realizará el día 23, titulado Sistema de Enlace de Radiocomunicación, punto a punto, de igual manera a las 10 de la mañana. Y finalizaremos el día 30 con tres importantes ponencias, tituladas Desafíos en el monitoreo de la calidad de agua potable en las comunidades rurales de Huancabelica, Perú. Estado de la calidad de agua para el consumo humano en cinco comunidades rurales de Huancabelica, Perú. Y upfloring para la preparación y cloración del agua potable, también a partir de las 10 de la mañana, hora peruana. Los invitamos pues a participar a todos ustedes de este ciclo de conferencias. En instantes vamos a tener las palabras de inauguración a cargo del profesor Javier Sánchez Vila. Voy a presentarlo, ya tenemos por supuesto al profesor Javier con nosotros. Él es doctor en ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, catedrático de universidad. Actualmente es director del departamento de ingeniería civil y ambiental de la misma universidad. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la hidrología, especialmente de la hidrología subterránea e ingeniería ambiental y del terreno. En esta oportunidad hace apertura de las conferencias en representación del rector de la Universidad Politécnica de Cataluña. Adelante profesor Javier, lo escuchamos. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien, supongo? Lo primero es agradecer a los organizadores que me hayáis invitado a estas horas de la tarde aquí. Por la mañana para vosotros. Y para hacer una breve introducción de la OPC, en particular de la parte que corresponde a la cooperación y al desarrollo dentro de la OPC. La parte interesante, yo mismo estoy interesado en lo que viene después. Es decir, que intentaré ser muy breve, justamente porque lo que me interesa a mí también es escuchar las ponencias que van a venir posteriormente. En mi rol de director me toca representar a la institución y, por lo tanto, primero lo que quería es hacer una breve presentación de la institución desde el punto de vista institucional, o sea, administrativo, que se ha dicho de deciros que desde el lunes pasado, desde hace cuatro días exactamente, o tres días, tenemos un nuevo rector. Se llama Daniel Crespo, es catedrático de física. Entonces, lo que es importante, por lo que respecta a hoy, es que en su discurso de toma de posesión, que repito, fue el lunes pasado, centró a la política de la universidad para los próximos cuatro años alrededor de tres pilares. Y uno de ellos, el primero que dijo, es el compromiso en la formación de profesionales competentes que pueden impulsar el progreso económico del país, poniendo la vida de las personas y la sostenibilidad del planeta en el centro. Por lo tanto, realmente, desde el primer momento, este rector, igual que el equipo rectoral anterior, están muy centrados en el concepto de sostenibilidad. Y por ello, también el equipo rectoral anterior y el actual, tiene un vicerrectorado de responsabilidad social e igualdad. En este momento, la vicerrectora es la doctora Josefina Antoni Joano. Entonces, solo para que se sepa, tiene muchas funciones, muchas de ellas desde el punto de vista de igualdad, pero la parte que corresponde a responsabilidad social, algunas de sus funciones, son la promoción de proyectos dentro del ámbito de la sostenibilidad y la cooperación local e internacional. Y la cooperación para el desarrollo. Además, evidentemente, de actuaciones contra el cambio climático y otra serie de funciones que la verdad es que, como, tiene mucho trabajo por delante, por supuesto. Pero lo que quería es ver, es que se dieran cuenta ustedes de cómo la OPC está alineada con todo lo que estamos presentando, con todo lo que se va a hablar hoy. Bueno, la OPC ha acumulado una larguísima trayectoria de actividad en el campo de la cooperación y eso empezó con la constitución del Centro de Cooperación para el Desarrollo, el CCD, en el año 1992. En ese momento, fue una iniciativa pionera en el ámbito universitario. El año 92 coincide con el año en que yo empecé a dar clases en la universidad. Es decir, que ya alguno ya se puede superar la edad que tengo. Esta línea de acción se construyó en el año 95 con una puesta en marcha de la campaña 0.7%, donde los profesores, los alumnos, cualquier trabajador, el personal de administración, puede donar el 0.7% de su sueldo, en un caso, o de la matrícula en el otro, justamente para iniciativas de cooperación al desarrollo. Esto que permitió tener un financiamiento, una financiación estable y sobre todo dar difusión dentro de lo que es el conjunto de la comunidad universitaria. Los propios estatutos de la OPC ya confirman el carácter transversal de la cooperación para el desarrollo, en su artículo 5, y se hace referencia al conocimiento como bien común orientado a facilitar el desarrollo humano y a la obligación de promover la responsabilidad social y la educación en valores. En su artículo 150 y no me acuerdo cuánto, 150 y algo, también establecen que la universidad pone el conocimiento y las capacidades en ciencia y tecnología al servicio del desarrollo humano y sostenible y a la erradicación de la pobreza. El último punto así a destacar desde el punto de vista institucional es que hace poco el Consejo de Gobierno de la universidad aprobó la Estrategia de Cooperación UPC 2021 y que se basa en cuatro principios, que veremos que son muy relevantes con respecto a esta jornada que vamos a tener ahora. El primero es la participación de la comunidad universitaria, de una manera colaborativa. La palabra colaboración o colaboratividad es una palabra que vamos a escuchar mucho hoy. La segunda es flexibilidad y adaptación a todo lo que pueda venir y en este caso evidentemente se está pensando en los problemas que hemos tenido durante este último año y medio del mundo en general, pero a cualquier tipo de problemas que se nos pueda presentar en el futuro. El tercero sería el concepto de transparencia, con toda la comunidad universitaria, el conjunto de la sociedad, y el cuarto, que también es relevante con respecto a lo que estamos haciendo hoy, es el concepto de alianzas, el hecho de intentar sumar esfuerzos con todos los actores que quieran participar en este ámbito. ¿Cómo se plantea? Pues se plantea a través de proyectos de colaboración, estos proyectos de colaboración que son como generadores del desarrollo local y del conocimiento global y local. Pero aquí, si os fijáis en la presentación que tendremos más adelante, pues vamos un paso más allá. No hablamos de proyectos de colaboración, sino que hablamos de proyectos de cooperación. Esta va a ser la presentación de Alejandro, que tengo muchas ganas de escuchar. Por lo tanto, voy a acabar enseguida. Mi rol actualmente es el de director del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental. Es uno de los departamentos más potentes, bueno, digamos, de ingeniería civil y ambiental dentro de la Escuela de Caminos de Barcelona. Pues estamos muy bien situados en el mundo, alrededor del puesto 31 creo que somos a nivel mundial en este ámbito. Por lo tanto, somos un conjunto de profesores, un conjunto de personal, un conjunto de investigadores muy potente, donde uno de los objetivos que tenemos es la promoción de los ODS dentro de los distintos grados y favorecer que los alumnos trabajen sus trabajos finales de grado de máster en el ámbito de la sostenibilidad, el medio ambiente y la cooperación, con una colaboración muy estrecha con el CCD. Lo que pasa es que, si os fijáis, hasta ahora he estado leyendo un poco, porque estos puntos es difícil acordarse de ellos de memoria, pero ahora quiero hablar ya desde un punto de vista mucho más personal. Es decir, mi docencia personal, mi doctorado es en hidrogeología. Yo trabajo en cuestión de recursos hídricos. Yo he estado colaborando también con el CCD, de hecho ahora mismo tengo una tesis financiada por el CCD. Nosotros estamos trabajando en Kenia sobre recursos hídricos. Y mi énfasis es la hidroquímica, la hidrogeoquímica. Por lo tanto, casi me emociono cuando he leído el título de la publicación de Alejandro Quispe y otros, por supuesto, publicado en el año 2020 en Acceso Abierto, que el título es Status of Water Quality for Human Consumption in High Andean Rural Communities. Realmente, cuando he visto eso, cuando me invitaron a dar esta presentación de la OPC y vi que habían trabajado en este tema y que después, además, tenemos una presentación de un profesor de mi departamento, profesor Agustín Pérez Foguet, sobre propuestas para la implicación local en el monitoreo y gestión de aguas subterráneas, no le doy ni un momento en apuntarme. Y quería acabar justamente aquí con estas palabras. Espero haber estado poco tiempo para que haya el máximo tiempo posible para escuchar justamente las dos presentaciones que tenemos más adelante. Muchas gracias a todos y seguimos, os escuchamos. Muchas gracias, estimado Javier. Vamos a continuar con nuestra presentación, por supuesto. Las palabras inaugurales también de nuestra rectora, la doctora Ida Flor Camposano Córdoba, rectora de la Universidad Nacional de Huancabelica. Ella ha sido doctora en Salud Pública y maestría en didáctica universitaria, es profesional en salud, tiene título de enfermería y título de obstetriz. Durante ocho años fue rectora de la Universidad Roosevelt de la Incontrastable, Huancayo, Perú. Ha sido rectora en dos ocasiones de la Universidad Nacional de Huancabelica, profesional con 46 años de servicio en el ámbito público y privado en bien de la salud social. También ha sido directora de posgrado de la Universidad Nacional de Huancabelica, además de decana de la Facultad de Enfermería en su condición de profesora principal. Bueno, pues queremos dejar este espacio con la profesora doctora Ida Flor Camposano Córdoba, rectora de la Universidad Nacional de Huancabelica. La escuchamos, doctora. Buenos días y buenas tardes a Perú y a España. Para mí es un grandísimo honor y gratísimo, queremos sobre todo estar en este seminario virtual que está realizado gracias a la Universidad Cataluña y a la Universidad Nacional de Huancabelica. Sinceramente, esta universidad, para los que no son de lugar, ha sido creada en 1990 con cuatro facultades, pero actualmente tenemos nueve facultades. La Universidad Nacional de Huancabelica funciona en cuatro provincias del departamento o región Huancabelica. Nuestra universidad toma mucha importancia porque tenemos también canon minero para incentivar las investigaciones por el medio de FOCAN. Entonces, le damos las gracias a todas las universidades que estamos en cooperación interinstitucional tanto con España y también en América Latina. Es así que es muy importante porque estos trabajos que ustedes van a presentar, sobre todo hídrico, agua, vida, para nosotros es muy importante y los conocimientos que ustedes nos impartan y nosotros también seamos receptores de ello, vamos a dar por aperturado este curso y que los conocimientos fluyan. Muchísimas gracias y espero que sigamos cuidándonos porque estamos en actividades presenciales aquí en Huancabelica y estamos en una zona de extrema emergencia. Por esa razón, de repente me están viendo como tal como estoy protegiéndome con mis medios de bioseguridad. Muy buenos días, éxito en todo el programa a realizar y continúen con sus actividades. Muy amable, muy buenos días. Gracias. Agradecemos gratamente a la doctora Ida Flor Camposano Córdoba por esas palabras. Ella es rectora de la Universidad Nacional de Huancabelica. Bien, sin más preámbulos, vamos ya a dar inicio a la presentación de la primera ponencia, los proyectos de cooperación como alternativa de acercamiento entre universidades para generar conocimiento y desarrollo local. Esta ponencia, por supuesto, estará a cargo del estudiante de doctorado en Ingeniería Ambiental, Alejandro Quispe Coica. Muy bien, vamos a dar lectura a una breve, así decirlo, a su pequeño currículum, a su pequeña hoja de vida. Él es ingeniero sanitario por la Universidad Nacional de Ingeniería, máster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC. Ha estado involucrado en el sector minero desde el año 2012 al 2017, trabajando en consultorías técnicas y gestión ambiental. En el sector público se desempeñó en diversas auditorías a empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento, así como especialista en ingeniería sanitaria para gobiernos locales y regionales. Ha realizado diversas publicaciones sobre agua, sanamiento e higiene en importantes revistas científicas. Actualmente es candidato a doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña, con temas de investigación orientados al uso de técnicas estadísticas para datos composicionales aplicadas al seguimiento y toma de decisiones del agua, saneamiento e higiene. Muy bien, queremos dejar el espacio pues con el estudiante en doctorado en Ingeniería Ambiental, Alejandro Quispe Coica. Adelante, el espacio es suyo. Vamos a pedir que active el micrófono, no se le escucha. Ah, ok, ok, disculpa. En primer lugar, muy buenos días a todos los que están participando en este ciclo de conferencias y muchas gracias por la presentación. Tan solo por confirmar, no sé si se está viendo mi presentación. Adelante, sí, estamos viendo la... Sí, 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 Alejandro. Adelante. Ok, ok. En esta oportunidad mi presentación está relacionado a una experiencia en realidad personal y que se ha llevado conjuntamente con investigadores de la UPC, en el cual soy estudiante, soy estudiante como ya bien dijo, del programa de doctorado de Ingeniería Ambiental, conjuntamente con investigadores de la Universidad Nacional de Huancabelica. Mi presentación está relacionado a los proyectos de cooperación como alternativa de acercamiento entre universidades para generar conocimiento y desarrollo local. El contenido está estructurado en cuatro partes. La primera iba a ser una breve introducción del Centro de Cooperación para el Desarrollo de la UPC, pero yo creo que Xavier ya ha hecho una extensa y clara introducción. Y creo que me facilita eso para proseguir en los siguientes. Y la siguiente tiene que ver con el origen del proyecto de cooperación entre los investigadores, cómo se origina este trabajo mutuo y conjunto entre investigadores de la UPC y la Universidad Nacional de Huancabelica. Y en la siguiente parte vamos a hablar un poco de las fases o cómo se ha llevado este trabajo, ¿no? Entonces, como parte final vamos a mostrar los resultados que se han obtenido en toda esta serie de trabajos realizados conjuntamente entre ambas partes. Bueno, como ya bien dijo, el Centro de Cooperación para el Desarrollo nace en 1992 a iniciativa del Consejo Social y se crea con la misión de impulsar la implicación activa de la UPC en cooperación al desarrollo y dar apoyo a la realización de iniciativas en este ámbito por parte de todos los miembros de la UPC. Las aportaciones institucionales, las aportaciones externas y las aportaciones voluntarias son los que financian los diversos proyectos que se generan en el marco del CCD, ¿no? Y como también vuelvo a resaltar esta parte que ya lo mencionó Xavier, es las aportaciones voluntarias. En el caso de... Las aportaciones voluntarias son por parte de los profesores, personal administrativo, alumnos, etc. Quiero resaltar lo que tiene que ver con los alumnos, ¿no? Los alumnos aportan aproximadamente el 0.7% de la matrícula, es voluntaria, es equivalente a aproximadamente 5 euros. El CCD tiene múltiples proyectos en diferentes países de las regiones. El caso de Perú es una pequeña muestra de todo lo que hace el CCD a nivel global. Este es un mapa del año 2019 en el cual se aprecia diferentes proyectos que está realizando, ¿no? Y cubre las temáticas de arquitectura, TIC, el tema de salud, el tema de agua y saneamiento, el tema de energía, agricultura y alimentación, educación y minería. En el año 2019, en el caso de Perú, hubieron dos proyectos que el Centro de Cooperación de Desarrollo, el CCD financió, uno de ellos fue el nuestro y otro de otros investigadores de la UPC conjuntamente con partners locales, ¿no? En el caso específico de Perú, históricamente ha habido una variedad de proyectos que se han estado desarrollando, que van desde minería a Perú en tema de agua y saneamiento, energías renovables, en tema de tratamiento de aguas residuales, en este caso a Perú, ¿no? Este solo es una pequeña muestra de que el CCD, juntamente con investigadores de la UPC, están haciendo cosas en el país, ¿no? Por tener una muestra de todo lo que, de una serie de listas, el caso del proyecto Agua Perú del año 2017, tuvo como objetivo la construcción de digestores de bajo costo para el tratamiento de desechos y aguas residuales en la agricultura a pequeña escala en los Andes peruanos, ¿no? Este proyecto se realizó en Jaén, Cajamarca y tuvo como socios locales a la unidad de gestión educativa local de Jaén, UGEL Cajamarca y a la Ingeniería Sin Fronteras. Desde el lado de la UPC han participado investigadores y también alumnos. Bueno, también, de hecho, los alumnos o los alumnos investigadores que hacen viajes a diferentes países como parte de la cooperación participan siempre, al retornar, participan siempre en concursos, ¿no? Algunos concursos como fotografías, videos de experiencias obtenidas, ¿no? Y de hecho, el caso de Perú, una autora o una cooperante ganó en la modalidad de proyectos el primer premio y es lo que están viendo, ¿no? Ahora un poco vamos a ver cómo se origina el proyecto de cooperación entre investigadores de la UPC y de la UNH, ¿no? Este trabajo conjunto entre ambos nace en realidad a iniciativa del becario peruano, que en este caso soy yo, que estoy estudiando el programa doctorado en Ingeniería Ambiental en la UPC conjuntamente con mi tutor académico que es el doctor Agustí Pérez Foguert, que después va a dar una charla magistral, con el cual vimos una oportunidad de hacer investigación y de trabajar conjuntamente con investigadores de la Universidad Nacional de Huancabelica, ¿no? ¿Por qué Huancabelica? En realidad nace eso porque yo soy de Huancabelica y era una oportunidad de una forma de colaborar y cooperar con investigadores propios de ahí porque ya en cierta parte conozco el lugar, ¿no? Y la iniciativa principal surge ante la necesidad de resolver problemáticas como el limitado monitoreo de la provisión de servicios de agua y saneamiento en el área de residencia rural, la baja penetración del acceso a Internet en las comunidades rurales de Huancabelica y el alto costo que esto implica, ¿no? Y como parte inicial nosotros hemos partido de un esquema general del proyecto de cómo veíamos nosotros actuar y participar cada uno en un rol, ¿no? En las comunidades hay una problemática principalmente en las comunidades rurales que es que hay se dota de servicios de agua sin embargo es muy probable que la calidad del agua que consumen los pobladores es probable que no pueda saberlo, ¿no? Entonces en ese sentido justamente nuestro objetivo era cómo solucionamos ese problema pero con tecnologías de bajo costo y ya que en realidad hay tecnologías para monitorear la calidad del agua in situ y que tú lo puedas ver inclusive en una pantalla un sistema escala pero que estos son de alto costo y que las principales empresas de agua probablemente lo tienen implementado pero que en comunidades rurales estas alternativas tecnológicas no son sostenibles, ¿no? Entonces en este caso nuestro objetivo fue ver qué alternativas tecnológicas nosotros podemos implementar o cómo podíamos desarrollar otras alternativas que sean de bajo costo y que se adecúen a la condición rural o local del sitio, ¿no? Entonces es en ese sentido que nosotros planteamos justamente una serie de alternativas tecnológicas de bajo costo que en presentaciones posteriores de las siguientes semanas seguro van a estar viendo más a detalle y que a la vez también estas alternativas puedan transmitir información mediante antenas u otros, ¿no? Entonces ¿con la finalidad de qué? De que la información no solo se quede en la comunidad registrando sino también que traslade esa información hacia un centro en el cual se ve cómo se está comportando la calidad del agua ya sea hora a hora o ya sea aunque sea una sola vez al día, ¿no? Y en base a eso tomar decisiones los gestores locales de hecho esta información va a apoyar a ellos ¿para qué? Para que puedan tomar decisiones y con eso plantear acciones ya sean correctivas o preventivas, ¿no? Si bien es cierto que este esquema general del proyecto hemos avanzado una parte de hecho una parte pequeña se podría decir no se pierde la visión o el enfoque de qué es lo que queremos hacer conjuntamente con los investigadores de la Universidad Nacional de Huancabelica, ¿no? Y los parámetros principalmente que hemos tomado en consideración para hacer este tipo de monitoreo o alternativas tecnológicas a implementar son los parámetros de control obligatorio que está estipulado en las normativas de calidad de agua de consumo humano Bueno, es en ese sentido que dentro de la universidad y dentro del grupo de investigación en la UPC justamente hacemos partícipe a investigadores del departamento de arquitectura de computador y del propio grupo de nosotros en el cual estamos juntamente con mi tutor y además participamos al concurso que hace apertura cada año del Centro de Cooperación para el Desarrollo para un financiamiento dentro de la cual se hace una convocatoria abierta para que puedan participar estudiantes de máster o pregrado y así nosotros podamos formar un grupo con el cual podamos participar y con investigadores de la UNH ¿no? Entonces y para eso nos hemos definido objetivos metas y dentro de los principales tiene que ver con el periodo o cuánto tiempo los alumnos o los cooperantes de la UPC pueden viajar a Perú y hacer todas las actividades más ejecutivas de recolección de información de monitoreo y una serie de actividades ¿no? y en este caso comúnmente ocurre que es en periodo vacacional cuando los alumnos de la UPC salen o sea pueden hacer viajes y pueden hacer estancias de uno dos hasta tres meses probablemente ¿no? Entonces nosotros tuvimos que adecuarnos a esas condiciones de tiempo y y en el cual planificar nuestras actividades previo a esto también ya hubo contactos previos con comunidades con los gobiernos locales con propio con la propia institución de la Universidad Nacional de Huancabelica y también con los investigadores ¿no? El equipo que hemos formado ha sido un equipo multidisciplinario de hecho hay cosas y novedades tal vez que yo ni conocía pero que acá al integrar a un equipo multidisciplinario hemos hemos abrido hemos ampliado nuestros conocimientos en ciertos temas ¿no? El equipo en el equipo formaba parte por ejemplo alguien de telecomunicaciones de civil ambiental sostenibilidad del departamento de arquitectura de computadores de química de sistemas y tenían grados desde pregrado máster hasta doctores ¿no? En resumen podríamos resumir que habían seis estudiantes de UPC entre pregrado y máster cuatro investigadores también de la UPC y tres investigadores de la Universidad Nacional de Huancabelica un cooperante externo que viendo la idea que nosotros que queríamos desarrollar o sea se integró al equipo ¿no? no pertenecía al UPC de hecho estaba en el CETACUA pero al ver lo que queríamos hacer se integró al equipo ¿no? y al grupo de investigación y el centro de cooperación para el desarrollo es en torno a todo esto que gira el trabajo en conjunto que hemos realizado ahora ¿dónde lo íbamos a hacer? ¿cuál es la ubicación del proyecto? ¿dónde íbamos a actuar? esto tiene que ver pues con en Huancabelica al departamento y provincia de Huancabelica donde el idioma común que se habla es el quechua como segundo se podría decir que es el castellano y estamos a una altitud promedio de 3.400 metros sobre el nivel del mar ¿no? y nuestra área de acción han sido cinco comunidades dentro de las cuales está la comunidad de San Jerónimo Antacocha Sachapite Campachacra y Pueblo Libre del cual nosotros hemos obtenido información de las fuentes de agua y también de los lugares de los hogares de donde consumen el agua ¿no? las fases que hemos llevado a cabo han estado estructurado en tres partes primero hemos hecho una planificación y preparación antes de viaje todo esto se llevó a cabo en las mismas instalaciones de la UPC la segunda parte está relacionada con la ejecución de todas las actividades que hemos planificado ya esto de acá en Huancabelica y la última parte tiene que ver con la visita técnica de investigadores de la UNH que han hecho a la UPC y a otras instalaciones laboratorios y propios de investigación ¿no? bueno en la primera parte lo que se hizo o se enfocó fue justamente en la misma UPC como todos de hecho con muchos investigadores y los alumnos que se sumaron no es la primera vez que nos veíamos entonces teníamos que consolidar el grupo en conocimiento y en las actividades que se iban a hacer ¿no? y todo esto se llevó en las instalaciones de la UPC y también en Fornos Matarranja que ahora voy a explicarle adicional adicional a eso se gestionó también todo lo que son la logística de equipos la logística de equipos electrónicos dado que las antenas Lora y es más con banda 915 no la encuentras en Perú entonces el solucionar ese problema de importar un equipo hacia Perú fue todo una experiencia ¿no? como ya bien decía todo esto tuvo un tiempo de inicio un tiempo de final de todo el proyecto de cooperación y todas las actividades estaban planificadas en función al rol que iba a cumplir cada cooperante ¿no? esto de acá es lo que ya decía en la UPC se hizo todas las reuniones todo lo que tiene que hacer con las capacitaciones a los cooperantes a los estudiantes para las actividades que se iba a realizar en Huancabelica y también se hizo pruebas de conectividad en el campus propio de la UPC de algunas antenas adicional a esto y esto creo resalto de los más importantes para que este proyecto de cooperación tenga éxito tuvimos que buscar unas condiciones similares antes de venir a Huancabelica con la finalidad de probar los equipos y que los cooperantes o los profesionales que iban a viajar a Huancabelica estén preparados y que al ir a Huancabelica o unas condiciones diferentes no haya un cambio brusco para afrontar cualquier situación o problema ¿no? entonces en ese sentido es de que se hace en fórmulas de Matarangia una serie de pruebas ya sea de conectividad punto a punto o de transmisión de información de un lugar a otro y cuánta distancia es que las alternativas tecnológicas como Lora pueden trasladar información ¿no? entonces esto ha sido muy importante para nosotros este nosotros no solo nosotros todo el equipo gane confianza en el sentido de que el equipo y todo lo que estamos haciendo está planificado se está haciendo bien y que podamos llegar a Perú con todo ya con todo el bagaje de aprendizaje obtenido previo ¿no? en el tema logístico se ha dividido en cuatro partes que tiene que ver con la adquisición la importación el proceso en aduana y el transporte local como ya les decía el equipo Lora de banda 915 no es muy común en Perú de hecho para que ingrese a Perú está restringido ¿no? en la banda 915 entonces después de adquirir estos equipos estos equipos electrónicos en China o sea lo que se hizo es importar y el problema que teníamos fue en la aduana ¿no? como no podían ingresar estos equipos requiere todo un trámite ante el Ministerio de Transportes de Comunicaciones que demoró y de hecho en una de ellas nos rechazó o sea de que no estos equipos no pueden ingresar y ha habido todo un sustento y tuvimos que nuevamente sustentar ¿no? de hecho creo que esta es la ruta para este tipo de equipos o materiales creo que esta es la ruta que un poco que puso en jaque todo el proyecto ¿no? porque si no hay materiales en Perú los que viajan cooperantes ¿qué iban a hacer? ¿no? o cómo iban a modificar ¿no? entonces al final de todo yo creo que se logró ingresaron todos los materiales planificados y se llevó a cabo todo el proyecto como está planificado inicialmente ¿no? tan solo por cerrar el Ministerio de Transporte de Comunicaciones cuando te autoriza mediante un oficio y te da el permiso de internamiento definitivo recién puedes ingresar a los equipos entonces ahí recién haces tus actividades ¿no? la segunda parte tiene que ver ya con la ejecución propia de las actividades planificadas en el lugar en el sitio en los cuales primero se hizo toda una serie de levantamientos de información los cuales tienen que ver con entrevista con los actores propios ¿no? de lugar ¿no? que están vinculados al sector de agua y saneamiento rural por ejemplo ¿no? se entrevistó con el de SUNAS o sea cómo veían ellos el tema de la gestión de agua y saneamiento rural ¿qué cosas veían que se podían mejorar desde el ámbito de la información de la recolección de información y también qué necesidades ellos tienen en el sentido de obtener información de las comunidades ¿no? también se entrevistó con las JAS con los presidentes de las comunidades locales que veían y también gestionaban el tema de agua y saneamiento comunitario ¿no? también se hizo diagnóstico de infraestructuras de las infraestructuras que abastecen agua a las comunidades se hizo una campaña de monitoreo de la calidad del agua desde la fuente y también en los hogares se hizo toda esa muestra obtenida se llevó a los laboratorios de la UNH de la Universidad Nacional de Huacabalica en el cual se hizo todas las pruebas ¿no? en vez esta parte funcionó bien porque había una trilogía una trilogía entre los cooperantes entre la Unidad de Salud Ambiental de la Red de Salud de Huacabalica que se involucró a esta idea a esta iniciativa de trabajar mancomunadamente con nosotros y con investigadores de la UNH y también la Universidad Nacional de Huacabalica juntamente con sus laboratorios de química microbiología y parasitología ¿no? entonces fue gracias a esta trilogía que toda esta actividad se llevó de la manera que se esperaba ¿no? por otra parte las actividades que tienen que ver con la comunicación punto a punto han sido realizados en el lugar de Pampas con otros investigadores que están más orientados al área de telecomunicaciones electrónica ¿no? entonces los profesionales que viajaron de la UPC se integraron a ellos con ellos hicieron una serie de actividades que estaban planificadas o tuvieron data e información de cómo estas alternativas tecnológicas podrían trasladar información a largas distancias ¿no? adicional a esto también se han incorporado a las costumbres y realidades locales los cooperantes ¿no? propios del lugar ¿no? en la tercera parte tiene que ver con la visita técnica de investigadores de la UNH que realizaron a la UPC el objetivo principal era ampliar sus conocimientos en temas propios de su especialidad ¿no? para lo cual nosotros desde la UPC gestionamos unas visitas técnicas al Instituto de Microelectrónica de Barcelona al CECIC al Centro Nacional de Supercomputación el Mare Nostrum que es el supercomputador más potente de España a la Escuela de Ingeniería y Telecomunicaciones y Agro Especiales de Castelldefels ¿no? Previo a esto lo que se hizo fue a tener una reunión apenas llegaron los investigadores de la UNH se hizo una reunión con el coordinador del Centro de Cooperación para el Desarrollo seguidamente se hizo a la visita al Instituto de Microelectrónica de Barcelona y ellos mismos pudieron ver cómo se están cómo se están haciendo las investigaciones y cómo probablemente se están construyendo los componentes microelectrónicos ¿no? Seguidamente también se fue a la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aerospacial de Castelldefels en el cual uno de los investigadores que es parte de esta actividad que hemos realizado ROC el cual les mostró todos los avances todas las tecnologías todas las investigaciones que están haciendo en el laboratorio y además también les amplió conocimientos en temas institucional y en temas también de publicaciones ¿no? Entonces fue una experiencia por parte de ellos que lo vivieron no solo desde un SLI o una PPT sino visitaron todos los centros de investigación a las cuales fue planificado ¿no? Bueno como ya les decía ya estuvieron en el Centro Nacional de Supercomputación que se utiliza para muchas áreas de investigación desde la predicción del cambio climático hasta la biomecánica pasando por el análisis del Big Data ¿no? Y como parte final también tuvimos una reunión justamente somos los integrantes que estamos trabajando hasta ahora en analizar hemos analizado en realidad hemos hecho algunas reflexiones de cómo se ha llevado a cabo el trabajo en conjunto entre ambos y qué es lo que nos espera después de haber terminado estas etapas ¿no? O sea cómo si pensamos dar un paso más en el peldaño o no ¿no? Entonces esas reflexiones han sido muy buenas interesantes con la finalidad de que se consolide aún más el grupo entre ambas partes ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos? De todas las actividades planificadas han habido resultados obtenidos y dentro de los más principales quisiera destacar justamente una publicación esto creo que Xavi lo ha dicho de manera clara en esta publicación de esta revista científica lo que tratamos de contar es justamente la historia de todo de las cinco comunidades ¿no? De monitorear fuentes de agua qué cosas han encontrado en las fuentes de agua también en el agua de boca ¿no? O sea en los hogares ¿no? Adicionalmente este artículo se senta principalmente en las discrepancias que existen entre dos técnicas o dos técnicas para identificar cierto elemento o traces de metales ¿no? De hecho esto en el campo de la ingeniería es muy relevante dado que nosotros para implementar infraestructura o procesos adicionales para tratamiento de agua requerimos de información pero la pregunta es si un laboratorio me dice que un cierto valor de elemento metálico está sobre el límite máximo permisible para agua consumo humano entonces probablemente yo podría concluir de que debo implementar procesos ¿no? Pero sin embargo esa misma agua si lo analizo por otro laboratorio B con otra técnica diferente y me dice de que está debajo del límite para ser apto para consumo humano entonces algo está pasando ¿no? Dos técnicas diferentes bajo la misma muestra dando resultados diferentes entonces justamente un poco tratamos de discutir en este artículo sobre las discrepancias que hay ¿no? en identificar trazas de metales adicional a esto hay dos report técnicos los cuales han sido elaborados por los cooperantes se participó en congresos con una presentación oral en el octavo congreso de universidad y cooperación para el desarrollo que se realizó en Santiago de Compostela también en ese mismo congreso se presentó otro póster ¿no? adicional a eso han habido resultados divulgativos los cuales han sido pues llevados a cabo en mismo Perú como el caso por ejemplo en el Colegio de Ingenieros del Perú en la sede en el departamento de Huancabelica en el cual lo que se buscaba en realidad con esta difusión era de que toda la información o los avances preliminares que estaban teniendo no se quede tan solo en un documento sino que se ponga discusión local y que sepan más gente ya sean especialistas técnicos o gobernadores o especialistas locales en temas de agua y saneamiento de cómo estaba la situación que es una pequeña muestra de todo Huancabelica pero cómo estaba la situación en las comunidades ¿no? entonces es en ese sentido que se hace la difusión en Huancabelica también en Lima en la Universidad Nacional de Ingeniería y en el mismo Fornols de Matarraña que es que ha sido nuestro laboratorio y sigue siendo nuestro laboratorio en algunas actividades ¿no? y eso generó en realidad toda una discusión local en tema de agua y saneamiento principalmente de calidad de agua hubieron entrevistas por radio local algunas noticias que salieron y eso generó toda una discusión y hubo algunas reuniones con autoridades locales para manifestarles de cómo estaba la situación y qué posibles alternativas se podrían dar para solucionar ¿no? y bueno como última parte también hemos apoyado como co-investigadores a los investigadores de Huancabelica que ellos tienen una fuente de financiamiento para ser gestionados por ellos mismos en su propia universidad ¿no? entonces eso yo creo que también es otro de los resultados que nos da pie a nosotros seguir apoyando a ellos y que este trabajo conjunto siga hacia adelante ¿no? bueno ya para finalizar tenemos algunas conclusiones finales la cooperación ha generado en realidad nuevas líneas de investigación como el caso por ejemplo de sistemas de comunicación LORA y calidad de agua fortalecer se ha fortalecido las capacidades de investigación local se han ampliado los conocimientos de una visión local a una visión global y viceversa ha habido intercambios culturales de una parte a otra se ha conocido nuevas opciones tecnológicas para adaptarlo y aplicarlo al contexto local ¿no? y bueno de esto de acá ya esto de acá es para cerrar mi presentación ha habido algunas lecciones aprendidas y dentro de las principales creo que un proyecto de cooperación interinstitucional debe contar con el aval de la alta dirección de lo contrario su avance puede verse truncado ¿no? esto como experiencia porque ha habido otras instituciones del estado con los cuales se estaba conversando para hacer algunas investigaciones igual en otras temáticas pero que se quedó ahí ¿no? porque creo yo que la alta dirección o los jefes superiores al no entender lo que se busca o sea no hay ese no hay ese apoyo ¿no? entonces por eso caen los proyectos ¿no? entonces y la segunda parte de las lecciones aprendidas creo yo es para importar un producto como el caso de Lora con una banda 915 yo creo que antes tal vez hay que anticiparnos a la gestión para que pueda ingresar ¿no? porque si no tengan en cuenta que el equipo cuando llega a aduanas en aduanas va a estar parado y va a haber un sobrecosto por almacenaje y otros costos adicionales que puede escapar del presupuesto planificado ¿no? y como parte de final un proyecto de cooperación requiere de múltiples actores como ya expliqué han interactuado múltiples actores se han involucrado muchas personas investigadores gobiernos locales y creo que eso eso ha sido eso ha ayudado a que este trabajo conjunto sea muy bueno ¿no? bueno agradecimiento en realidad a todas las personas que se involucraron desde la Universidad de Banca Valica la UPC los estudiantes los laboratorios la unidad de salud ambiental y así ¿no? bueno muchas gracias y y es y es lo que quería contarles más bien vamos a dar este vamos a dar pase creo que a o no sé al al doctor Agustí o o no sé según el programa pero las preguntas más bien creo que lo discutimos después de que el siguiente ponente lo lo haga después con gusto cualquier pregunta estamos para absorber ¿no? muchas gracias bien le agradecemos pues a nuestro ponente Alejandro Quispe Coica por esta importante presentación titulada los proyectos de cooperación como alternativa de acercamiento entre universidades para generar conocimiento y desarrollo local a continuación vamos a presentar nuestra siguiente ponencia titulada propuestas para la implicación local en el monitoreo y gestión de las aguas subterráneas por el doctor Agustí Pérez Foguet de la Universidad Politécnica de Cataluña queremos hacer un breve extracto de su trayectoria él es doctor de ingeniero de caminos canales y puertos asimismo es catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y actualmente coordinador del grupo de investigación en ciencias de la ingeniería y desarrollo global del departamento de ingeniería civil y ambiental cuenta con una amplia experiencia transversal en el ámbito de la ingeniería ambiental y la cooperación internacional ha trabajado en modelización matemática técnicas estadísticas y sistemas de apoyo a la decisión especialmente en agua saneamiento e higiene ha sido consultor de diversas instituciones multilaterales y ha participado en proyectos de cooperación técnica académica y de desarrollo internacional en Perú y en otros países andinos desde hace más de 20 años muy bien con esta presentación dejamos el tiempo pues a nuestro ponente Agustí Pérez Forguet el tiempo es suyo doctor adelante bien en primer lugar muchas gracias quiero agradecer a las presentaciones iniciales de la UPC de la Universidad Nacional de Huancabelica especialmente a mi director de departamento por poder participar también la presentación de Alejandro y dejaré de compartir mi imagen pasaré a compartir solo la presentación supongo que se me oye bien y se puede ver bien la presentación si no me tienen que decir voy a ir un poco directamente a los contenidos lo que les voy a presentar tienen que entenderlo como una introducción una digamos un contexto sobre el que ya estábamos investigando y estamos haciendo desarrollos y que diríamos ha ido muy de la mano por los tiempos con el trabajo que se les ha contado que habíamos hecho en Huancabelica y explorador y en términos de telecomunicaciones y temas de calidad de agua y abastecimiento de la población nosotros teníamos una línea de trabajo más vinculada al monitoreo ambiental y específicamente a la gestión de aguas subterráneas y compartían lo que van a ver en esta presentación o sea van a ver que aunque haya focalizado en diferencia a otros ámbitos de la ingeniería ambiental y espero que ello diríamos ayude a contextualizar un aporte como muy concreto o sea no quiero que entiendan esto como una charla magistral como una clase que voy a explicar sino que antes de daré de empezar como introducción por lo que son principios de gobernanza y como se puede enfocar la gobernanza de las aguas subterráneas de ahí me voy a centrar en en ejemplificar poner ejemplos de tres aspectos clave para favorecer la participación social que veremos que es un aspecto clave de la gobernanza de las aguas subterráneas les voy a focalizar en el desarrollo de capacidades locales en disponer de evidencias científicas y esto lleve de la mano también sistemas de información esos tres elementos no es que los tengamos desarrollados se hayan desarrollado específicamente en las aguas subterráneas pero sí que tenemos ese ejemplo el campo genérico del agua de la gestión de recursos hídricos de la producción de agua de boca de agua para riego donde estos diferentes elementos se han trabajado todo ello nos llevará o me llevará a una cosa muy concreta y es dentro de todo ese amplio abanico de cosas que se están haciendo y de temas clave donde participar y hacer cosas escogimos una en concreto donde podíamos hacer algún tipo de innovación tecnológica y que estuviese cerca diríamos la posibilidad de investigar pero a la vez transferir y que fuese útil directamente para solucionar problemas entonces la parte final de la presentación me voy a a focalizar en en explicarles un estudio de soluciones técnicas y costes para favorecer todo lo de antes voy a proceder cuando hablamos de gobernanza nos preguntamos por principios a tener en cuenta en términos de gobernanza quería empezar por lo que nos plantea la organización para la cooperación en desarrollo económico que define 12 principios y los agrupa en tres dimensiones principales efectividad eficiencia y confianza y compromiso de los 12 principios analiza según diferentes criterios cuáles son los más importantes entre ellos tienen impacto en las políticas resultados y de esos principios salen destacados la participación de las partes interesadas y disponer de datos de información y también marco regulatorios que sean estos dos los primeros son los que de alguna manera me permite arrancar con toda la presentación que viene a continuación la presentación de las partes interesadas implica que participen diversos actores gobiernos empresas donantes inversores más allá de lo que son los usuarios finales la ciudadanía la sociedad hay diferentes entidades organizaciones que forman parte de las decisiones y del uso común de esos recursos en base a cómo es el proceso y las finalidades se puede distinguir entre varias formas de participación desde una pura comunicación a una consulta una participación más activa la asociación entre las diferentes partes hasta la coproducción trabajar conjuntamente ahora los países reconocen diferentes formas de esa participación pública y de las partes interesadas tanto para procesos nacionales las leyes las regulaciones las estrategias de desarrollo también a nivel más operativo comunitario los comités de usuarios las quejas los procesos de revisión de tarifas tanto ya existen procesos de participación desde la gobernanza local del agua se centra la participación de las autoridades locales los usuarios finales y las organizaciones de la sociedad civil a una escala geográfica pequeña subcuencas acuíferos veremos también a través de mecanismos formales e informales si nos centramos en los recursos hídricos subterráneos hay un estudio de la de la FAO la Administración de Naciones Unidas de Planetación y la Agricultura donde digamos es un amplio trabajo donde les voy a resumir algunos puntos principales en tener principios para una buena gobernanza de las aguas subterráneas nos habla de principios político-institucionales la responsabilidad y la representación la coherencia la correspondencia de escala la institucionalidad y la capacidad de adaptarse a incertidumbre y cambio básicamente hay que subrayar la idea de que el agua subterránea es principalmente la cuestión local y las soluciones por lo tanto tienen que encajar institucional y socioculturalmente reconociendo que esto también es dinámico en el tiempo a nivel de principios socioculturales aquí englobamos todo lo que son las percepciones sobre el agua subterránea eso incluye las tradiciones religiosas espirituales las componentes de aprendizaje social sobre cómo manejar el recurso la inclusión que las partes puedan o no participar la ética y diríamos lo que llamamos modelos de gobernanza multilibre multiescala policéntricos principios relativos a cómo vamos a decidir y cómo vamos a gobernar ese recurso común y agua subterránea a nivel económico se reconocen los mecanismos de mercado como un elemento con alto potencial para equilibrar las demandas y los potenciales los suministros pero algo muy importante se opere como se opere con las reglas de gobierno es no pasar por alto las externalidades relacionadas con ese uso común de unas aguas que comparten digamos un espacio físico son las aguas compartidas entonces solo el mercado no suele ser una buena estrategia para manejar esos efectos cruzados externalidades al medio ambiente y entre los propios usuarios otros principios en relación a un enfoque integral holístico a propuestas de gestión y de información sensibilización y comunicación la información y el conocimiento sobre las condiciones locales y la caracterización de los recursos de aguas subterráneas en el contexto socioeconómico local son indispensables no podemos desacoplar la componente puramente técnica de diagnosis en relación a cómo es el contexto socioeconómico local de uso de los recursos tanto no basta con realizar pérditos de recopida de datos de información es un paso más allá hay responsabilidad en desarrollar sistemas de información y conocimiento sobre esas aguas subterráneas que sean fáciles de usar que se puedan transferir que se puedan comunicar que los pueda entender la gente y eso debe recaer en agencias que proponen nacionales especiales especializadas no va a pasar si alguien no trabaja para que eso pase y bueno esa transformación esa toma de conciencia colectiva en relación a la gestión de recursos es como un paso que hace falta para que estructuralmente las instituciones también se implican y para eso es esencial generar confianza entre las partes de manera que los aspectos y las diferentes consideraciones que sean importantes se puedan abordar de manera equilibrada y que si hay diferencias de opinión o conflictos de intereses que los habrá de tener mecanismos para acordar soluciones específicamente en parte de ese estudio hay un artículo el número 11 dedicado a cómo manejar lo que es invisible dice que hay diversidad en los aspectos desde informar o consultar hasta una gestión local del agua subterránea totalmente delegada a los usuarios hay que ser conscientes que a pesar del potencial de la participación pueden ser inconvenientes riesgo de aumentar desigualdades si no hay unas reglas de juego que no protejan a los más desfavorecidos puede haber más retrasos en la toma de decisiones en la planificación generalmente lo que se encuentra es que cuando se intensifican los problemas en relación al agua subterránea aumentan los incentivos para la participación en la gestión local colectiva cuando no hay problemas y cada uno tiene su pozo y bombea y hace sus cosas con el agua subterránea hay como poca necesidad de hecho no si no tenemos problemas quizá no queremos ni saber qué hace el otro o que sepan lo que hago yo eso es muy propio no hablo de abastecimiento de población en el campo de cultura en cómo se trabaja pero cuando hay problemas con el agua subterránea muchas veces no son sólo tuyos son colectivos porque el acuífero va siendo compartido y es compartido también con los recursos superficiales entonces eso hace que haya más incentivos para que la gente se junte y busque mecanismos de trabajo conjunto que haya asociaciones de las partes interesadas locales y apoyo de las agencias públicas es eficaz y lo que pasa es que hace falta que los compromisos sean a largo plazo y también la experiencia demuestra que es importante aprovechar lo que ya existe lo que llamamos capital social nuestras capacidades relacionales el tejido social empresarial lo que ya existe que hace que trabajemos como sociedad promover la equidad y la inclusión y pues adaptarse y ir aprendiendo esto es importante recordarlo y además ser conscientes de esa parte central de nos lo dice la experiencia cuando hay problemas con aguas subterráneas cuando la gente tiene más tendencia a juntarse entonces eso lo podemos leer al revés antes de que aparezcan los problemas ya podemos trabajar para que haya una cierta participación en esa gestión del recurso común bien, esto ha sido un poco introductorio quería ahora decidir en tres aspectos que por experiencia y ahora se darán cuenta considero que son como claves para esa participación social no basta con decirlo o con leerlo sino que como hay que ir como a ciertas cosas como de detalle entre ellas destaca el desarrollo de capacidades locales el disponer de evidencias científicas y el impulsar sistemas de información en relación al desarrollo de capacidades locales esta por ejemplo de investigadores diversos concluyen que en Norteamérica hay muchas limitaciones en las capacidades para la protección y gestión de las recursos de aguas subterráneas a nivel local y básicamente sitúa el foco en que no hay donde el personal destinado no tiene recursos y experiencia técnica para proteger en las organizaciones que son clave para proteger los recursos y vivos en las cuencas biográficas y también más allá de recursos y que haya personal suficiente con experiencia hay falta de capacidad de las organizaciones para planificar a largo plazo también hay ejemplos de grupos de trabajo digamos transjurisdiccionales transversales un ejemplo clásico en acuíferos compartidos acuíferos que se comparten entre países entre diferentes departamentos pues hace falta disponer de de instituciones o puntos donde las instituciones puedan acordar estrategias conjuntas porque ya sea la cuenca ya sea el acuífero el agua será conjunta estos tipos de asistencia pueden ser diferentes tipos sobre disponer de información sobre cantidad y calidad de las aguas sobre financiación para implementar buenas prácticas estudios sobre impactos de usos de tierra en las aguas subterráneas también una comprensión de conceptos básicos sobre cómo funcionan las autoridades y cómo están conectadas con las aguas superficiales otros otros trabajos que han ido en la misma dirección estos son unos proyectos impulsados por Reino Unido básicamente en África una secuencia de proyectos diríamos de semilla proyectos que permiten iniciar investigaciones y muy vinculados a la transferencia de resultados a la sociedad bueno pues ahí he resumido algunas de las principales conclusiones vinculadas con gobernanza ellos dicen que los usuarios del agua son participantes entusiastas y competentes en la gestión de los recursos de aguas subterráneas la gente quiere cuidar sus aguas quiere cuidar sus pozos quiere cuidar sus sistemas de agua la información y la participación redundan en una mejor gestión de esas aguas se quiere que colaboren los usuarios domésticos la industria la minería y los usuarios a gran escala y las autoridades públicas eso hay que cuidarlo o sea no es posible pensar que puedes poner a un gran proyecto de reo al lado de tres agricultores de un pueblo que llevan el estilo de vida que se lleva de desarrollo diríamos local desde hace generaciones pueden y deben quizá coexistir pero hace falta favorecer esa colaboración para que pueda ser diríamos en términos de equidad y también pone encima de la mesa el tema de que hay voluntad en África de la parte más académica y de la parte más de funcionarios como para impulsar todo lo que es el trabajo alrededor específicamente de las aguas subterráneas tanto hay evidencias más allá de la opinión es como hay evidencias de que el desarrollo de capacidades locales es y se involucra universidades cuadros técnicos y también las administraciones públicas encargadas al final de la producción de servicios y de la garantía de desarrollo del segundo punto tiene que ver con evidencias científicas ahí pongo una cita de una frase mía y no entraré mucho pero esto es algo que presente la Water Week de Latinoamérica en Chile en el año 2013 tenía que ver con una experiencia desarrollada previamente en la conga de CETEP en Perú y una de las conclusiones principales es que el conocimiento científico puede ser un soporte para la gobernanza local en conflictos socioambientales ¿cómo? pues mediante la participación pública directa en la recolección de datos y en discutir las evidencias que se encuentran esa investigación se puso se pudo llevar adelante básicamente en un contexto donde había cierta digamos complejidad y había conflictos sociales vinculados a la explotación minera a gran escala y nuestro rol en términos de cooperación os hablo de hace 15 años pero tiene que haber proyectos de esa época en los cuales se apoyó ¿y en qué se apoyó? se apoyó precisamente en hacer investigaciones conjuntas bien poner encima de la mesa evidencias informaciones que son ciertas y en base a esas informaciones pues promover que los actores que tenían que tomar decisiones responsabilidades que tenían diferentes puntos de vista o conflictos pudiesen tomar debates informados y decisiones basadas en evidencias para los que conozcan la región y la cuenca pues ya más o menos pueden conocer el contexto una de las cooperaciones fue que un desafío clave es el desarrollo de capacidades en las universidades en los centros de investigación locales y bueno esto aplica a mi tierra Barcelona Cataluña o sea como aplica a Guancabélica o aplica a Cajamarca es como hace falta que haya capacidades locales y centros de investigación locales que son los que pueden facilitar y catalizar que existan esas informaciones conocimientos y se favorezca el desarrollo parte del problema es que cuando hay recursos normalmente se asignan infraestructuras y hay poco énfasis en ese desarrollo de capacidades entonces no siempre es verdad que hayan incentivos para que los investigadores académicos puedan participar en esos estudios también es otro desafío clave que hayan equipos multidisciplinarios eso es una cosa que a nivel internacional ha tenido mucho una línea de financiación internacional interesante el obligar a equipos mixtos de ciencias sociales naturales ingenierías para abordar las realidades de diferentes enfoques y ahí también reclamo algo que es como interesante es algo que yo soy ingeniero pero he aprendido de trabajar con la gente de ciencias sociales los que llamamos enfoques críticos enfoques problemáticos o sea partir de algo que es un problema es una realidad donde ahí parece que puede ser leída como un problema y desde ahí volver a repensar desde diferentes puntos de vista cómo se puede contribuir que se puede ese problema para ir un poco a las causas desde ahí esto permite acercarse a una red de trabajo en América Latina es una justicia hídrica quizá algunos de ustedes conocen parte de su trabajo es un redes que han promedio investigaciones en diferentes lugares por ejemplo en el caso de España la cuenca del Guadalhorce que ahora les pondré una foto para que puedan situarla en el mapa una cuenca de Orrillo en el sureste español de Málaga una gran ciudad en la zona metropolitana zorra turística en la costa con demandas estacionales elevadas también de agua entonces en esta cuenca pueden ver en la imagen de la izquierda como desde arriba desde la sierra baja al río y hay todo en acuífero vinculado al río principal y otros acuíferos en la sierra y un conjunto diríamos de explotaciones de pequeña escala pero también infraestructura turística en este caso campos de golf acuapar en esos diferentes usos en una cuenca tres acuíferos elevado diríamos población urbanos ocio usos tradicionales agrícolas en la cuenca usos en las partes que se pueda de la cuenca digamos de explotación más intensiva agraria bueno pues es en ese contexto donde aparecen los acuíferos para mi charla de ahora lo más importante es el contexto donde uno ve que hay tres acuíferos que juegan un rol y que por tanto es importante tener ese punto de vista ahora salto a otro no voy a entrar al detalle solo poner encima de la mesa un trabajo de la PUCP de Lima de gente de la red justo sobre aguas en disputa Ica y Bancabelica entre el entrampamiento y el diálogo es un trabajo de hace algunos años donde bueno también ustedes conocerán más que yo el río Ica conecta regiones y decisiones que pueda haber en relación al desarrollo y a promover infraestructuras y usos del agua pues pueden tener efectos cruzados en unos lugares y eso puede ser fuente de conflicto o de trabajo conjunto específicamente le resalto por ejemplo el problema de sobreexploatación de los acuíferos de Ica y Vallecurí lanchas y he querido resaltar este párrafo donde al principio de trabajo se resalta las cuales un usuario tendría que ser sancionado acceder a las infracciones de la ley de recursos hídricos y son pozos sin licencia pozos sin equipo de medición uso de mayores caudales de los permitidos mayores volúmenes de agua de los permitidos o no recortar el nivel de explotación y eso ya hace algunos años pero uno puede ver como de los pozos utilizados hay una cantidad significativa de pozos que incumplen alguno de estos y resalto para lo que vendrá a continuación pozos sin equipos de medición y por tanto sin posibilidad de controlar caudales de explotación o reporte del nivel de explotación tanto nos exige la ley que en España son parecidas que nos da la concesión acaba exigiéndonos un control sobre la explotación de ese recurso y eso muchas veces sucede que es habitual que no que no se cumpla y eso es un problema que es un problema cuando finalmente se convierte en problema cuando no lo es no lo es sistemas de información sería el tercer ítem hemos hablado de evidencia científica capacidades de evidencias sistemas de información y aquí les voy a poner un ejemplo de un trabajo racional no es en el campo de la hidrología ni de los recursos es más en el campo del agua solamente higiene se lo comparto porque pude la oportunidad de estar muy implicado en él y les voy a resaltar solo algún detalle como principales características de ese sistema les diría que es trabajo a nivel de armonización regional no es a nivel país ni a nivel cuenca subcuenta sino que estamos más arriba a América Latina y luego verán de sectorial planeta una de las características principales de la información es que se separa y permite manejar información vinculada a la infraestructura al prestador de servicio a la asistencia técnica y al nivel de servicio eso un poco solo por centrar ideas típicamente si pensamos en las comunidades que Alejandro nos ha planteado pues podremos tener una captación en un depósito y una pequeña red de distribución eso sería una infraestructura un prestador de servicio en ese caso seguramente es la junta comunitaria del sistema potable y saneamiento que tendrá sus mecanismos de decisión y que tendrá sus mecanismos de financiamiento de la provisión del servicio la asistencia técnica seguramente será algo que se le ofrece a esa comunidad desde el exterior típicamente el departamento la provincia alguien ayuda porque no se puede esperar que ese pueblo ciudad pequeña ciudad pueda tener todas las capacidades técnicas necesarias todo el servicio externo asistencia técnica y otro elemento es el nivel de servicio o sea que existe infraestructura que exista punta de agua que alguien ayude con el cloro o con la medición de niveles no quiere decir que se esté llegando el agua a las casas o que existan letrinas que se use el saneamiento y eso es lo que llamamos nivel de servicio entonces en base a estos puntos se desarrolla el sistema de información entonces tres retos este sistema de información está aún impulsándose a nivel de países el hecho de que los datos que pueden ustedes consultar sean abiertos y que hay un proceso de certificación por parte de los gobiernos que participan pues digamos dificulta diríamos que sea una información ágil y luego también no es sencillo lo que podríamos entender como empoderamiento de las soluciones de de telecomunicaciones de información de tecnología de información y comunicaciones es todo ese sistema aparte de que vamos a comunidades construimos información y los gobiernos la gestionan y la pueden poner en común y pueden diseñar políticas y seguir inversiones pero para ello hace falta tener sistemas de información y comunicación y disponer de recursos para manejar esas inversiones entonces eso tampoco es sencillo para que se hagan una idea de lo que es si ASAR hoy involucra a estos países de hecho está Perú el sistema de seguimiento de inversiones vinculado al Banco Mundial de Agua y Saneamiento de los países y específicamente les muestro el cuestionario de sistema y les muestro el cuestionario de sistema porque me estoy diferenciando en agua subterránea y aunque ese sistema es para agua sanamente y higiene podemos ver que cuando vamos a un sistema de agua y vemos el abastecimiento miramos si el sistema es por rumbeo si existe macromedición cuántos micromedidores hay instalados y si se hace desinfección con cloro en el sistema cuantos son elementos básicos que en el caso de proveernos de agua subterránea hay que tener en cuenta y en cualquier caso si es agua para consumo humano hay que tener en cuenta también desinfección con cloro eso no quiere decir que no existan otros ensayos sobre coliforos y psicoquímicos relativos a calidad de agua pero un elemento básico de seguimiento es el gestor de la profesión de servicio y la comunidad puede hacer bien la operación de cloro bien con esto paso al trabajo en curso que estábamos desarrollando quería revisar que estábamos en tiempo el B3S de la comunidad iniciamos trabajando comunicación calidad de agua pueden acabar de ver el motivo floración y comunicaciones y como les ha contado también a Alejandro estábamos haciendo pruebas también en lo que podemos llamar el rural en España en zonas rurales dispersas montañosas una línea que teníamos de trabajo es lo que son las montañas en el Mediterráneo no es que estuviésemos trabajando específicamente pensando en Perú sino que también estábamos trabajando pensando en la cuenca mediterránea con todos los países que tiene y el trabajo específicamente en montañas entonces cuando uno mira qué está sucediendo en las zonas montañosas de la conca del Mediterráneo algo que se detecta es que sufren un cierto abandono territorial son regiones poco favorables agroindustria turismo se le ve degradación ambiental erosión del suelo riesgo de incendios forestales a veces podemos pensar que ese abandono que aparece bosque sea positivo nos parece natural pero un territorio no gestionado y sin agricultura y con un crecimiento desmedido de la parte forestal nos lleva a incendios forestales que son devastadores en España tenemos experiencia entonces eso ha sido un problema en escenario de cambio climático aumento de temperaturas medias peor en términos de agricultura se homogenizan ciertas variedades de cultivo los más rentables los que se pueden producir en las partes cómodas de las concas y hay una cierta marginalización socioeconómica de las áreas más rurales ahora también está entrando la explotación de grandes centrales de energía renovables esas montañas mediterráneas de alguna manera tienen problemas de abandono de despoblación la gente migra a las ciudades y en ese contexto hay poca presencia de regadíos hay pequeños regadíos en términos económicos en términos de actividad de agua excepto en los lugares donde hay carencia de agua y también podemos encontrar ejemplos de proyectos que pueden llamar riego social y es ciertas infraestructuras que permiten pequeños proyectos de regadío que permiten que gente que está en el territorio pueda desarrollar actividad económica y por tanto prevenir decrecimiento despoblación y ese abandono en ese contexto que sucede en España y en más lugares de año donde además puede llegar a haber una escasez de recurso elevada si nos situamos en la parte sur de Mediterránea hay un manejo digamos básico de los sistemas de agro y bombé si pensamos en las poblaciones con agua de boca pues el manejo es mejor pero si pensamos en agricultores el sistema de manejo es bastante básico es un ambiente conservador en general las inversiones y los trabajos son a largo plazo entonces hay dependencia tecnológica de soluciones a gran escala que es como esto ya funciona a gran escala requiere una inversión elevada pero eso no va a ser útil a pequeña escala entonces detectamos ese diríamos oportunidad de investigar porque no había buenas soluciones que pudiesen ser útiles en este contexto y es ahí donde también vimos la sinergia con el trabajo del proyecto que les ha contado alejante y donde se nos unía la línea más de calidad de agua con la de cantidad de recursos en contextos parecidos aquí pueden ver un mapa que podía haber puesto antes de la cuenca del Mediterráneo Barcelona está situada creo que no pueden ver el maos pero bueno Barcelona está situada en la parte este de España y les quiero resaltar porque a continuación hablaré de ello un río que está en la parte noroeste de España que es el río Ebro una cuenca grande de parte de Cataluña Madrid está en este punto donde indican la población y luego pueden ver que esto diremos el landscape que decimos el del territorio las culturas los usos del suelo los manejos la climatología tiene una conexión es adicional la intensidad viñedos olivares almendros frutales creo que alguien me dijo que viñedo olivares y trigo era la tríada romana del imperio romano y es como una parte imprescindible del paisaje mediterráneo de conocer en ese contexto que meto para la gobernanza de las aguas subterráneas en España una de las grandes cosas pendientes de arreglar y una de las grandes dramas es la alta presencia de pozos ilegales por otro lado eso les presentaré ahora por otro lado les voy a presentar propuestas positivas y es un elemento que no se encuentra en otras en otros digamos en otros estados en otros sistemas legales como van a ver a continuación eso son las comunidades de usuarios de aguas subterráneas eso es una cosa positiva la conexión a la mesa y de hecho es algo que va de la mano con intentar que esa alta presencia de pozos ilegales pueda bajar tener instrumentos para favorecer que la gente quiera tener sus pozos explotar los recursos idénticos de manera digamos legal por lo que eso supone de cuidar ese recurso común y finalmente introduciré la parte de soluciones inteligentes de bajo costo para bombear sistemas de riego es como nuestro trabajo particular de innovación de transferencia como para poner nuestro grano de arena en algo concreto que pueda facilitar que más gente cumpla con los requerimientos de medida de caudales medida de niveles compartir información o las administraciones montar sistemas que hay muchos pozos ilegales en España es Vox Populi que ha sido un problema estudiado hay falta de recursos humanos y económicos para poder seguir la realidad de lo que sucede y también hay escasas consecuencias legales entonces se proponen formas de abordar el problema montando grupos de trabajo entre diferentes administraciones compartiendo información algo interesante es ir más allá de la sanción o sea cuando hay problemas que involucran a mucha gente no puedes pensar que le vas a poner una multa a todo el mundo porque al final es tu sociedad necesita eso entonces has de buscar mecanismos con los cuales quizás se puedan legalizar lo que está bien o sea una captación que quizás no es legal pero no es un riesgo para otras pues puede ser legalizada lo que quizás hace falta es ayuda para que esa persona cumpla los papeles o la cara de formalizar un proyecto y solicite la legalización y luego una de las cosas que también se anunció era la colaboración ciudadana ya hemos dicho antes que cuando hay pocos pozos o cuando hay un pozo y no causa problemas pues tampoco va más allá pero el problema es cuando hay diferentes usos que entran en conflicto usos ambientales usos agrícolas agua de boca entonces eso acaba haciendo que la propia gente se implique en el problema y una de las cosas que se pusieron en la mesa era solicitar la aplicación ciudadana a través de datos móviles eso es una un tipo de experiencia que en vigilancia ambiental he visto aplicar en más situaciones es interesante ver que la propia ciudadanía y población puede decir lo que ve y decirlo en voz alta entonces ya se analizará y ya se pondrán mecanismos para intentar arreglar el problema de hecho Greenpeace en el año 18 hizo una campaña específicamente una web una se llamaba Fíltrala para que la gente favoreciese la información sobre y dónde pasa algo de manera anónima no pasa nada usted diga si ve cosas que no son lo que toca bueno eso es para que entiendan un poco que realmente en las zonas donde hay problemas con los recursos hídricos pues los problemas se convierten en fuente de conflictos incido sobre el hecho de más allá de gestionar los conflictos prevenirlos cuando el conflicto ya está encima de la mesa no es siempre tan fácil añadir perspectivas neutrales buscar puntos en común se puede trabajar para prevenir o sea mejorar digamos capital social inclusivo conectar tejido social que la gente se encuentre que haya mecanismos para discutir y que esos bienes comunes se gestionen localmente bueno de transparencia y responsabilidad de hecho las aguas se comparten de forma natural en cuencas y acuíferos y eso puede ser un eje para cooperar o para confrontarse las comunidades de aguas subterráneas son unos instrumentos legales para la acción colectiva de los serían los usuarios finales los que tienen la concesión para poder utilizar las aguas subterráneas se basan en la idea de que participen esa gente y se autorregule y son un instrumento que como lo permite la ley ha permitido diríamos historia es un desarrollo pero diríamos ha habido problemas aquí pueden ver España y un mapa un mapeado de las diferentes masas de aguas subterráneas identificadas entonces pueden ver también en azul como en algunas de ellas los diferentes usuarios de esos acuíferos se han puesto en común y han dado de alta una comunidad de usuarios de aguas subterráneas repito que eso es porque la ley lo permite y que gana la administración o sea quien hizo la ley ¿por qué hizo eso? precisamente porque son los propios usuarios los que van a sufrir los problemas de hacer mal las cosas y un mecanismo es que ellos mismos participen y se den cuenta de que se tienen que autorregular alguien desde fuera va a costar mucho que ponga orden pero son ellos mismos entonces si hay capacidad de trabajar conjuntamente es muy útil para todos que asuman el control y gestionan el acuífero y vendan cuentas de manera colectiva en lugar de cada uno agricultor pueblo y vale estrategia útil para recuperación y control de acuíferos y permite la gestión legal técnica económica compartida un ejemplo de los no voy a decir que es el primero no estoy seguro pero esto es al lado de Barcelona esta es Barcelona ciudad es la parte baja del río de Llobregat donde hay un acuífero en la zona del delta hay un par de acuíferos más en la cubeta aluvial del río antes de llegar a la costa se hagan una idea que pueden ver la cantidad de pozos 150 a 1.800 que habían hace 10 años en esos lugares entonces este lugar al lado de tejido industrial zona agrícola muy poblado históricamente tenía problemas con intrusión salina de las aguas marinas contaminación de los acuíferos y es en ese contexto donde aparece se puede desarrollar la idea gracias al marco legal de una comunidad de usuarios si entran en la página web verán que hay una comunidad de usuarios de aguas del delta y Llobregat donde los servicios que da esa comunidad de usuarios a su gente a sus usuarios son sistemas de información control de niveles especiométricos calidad de las aguas y esa autogestión luego se informa a las autoridades correspondientes en este caso la ACA es que se encarga de las cuencas internas catalanas resalto la idea de que viene de un real decreto por el que se establecen los procedimientos sobre los acuíferos específicamente en Cataluña las cuencas internas catalanas y que forman parte de esta asociación todos los usuarios con derecho a aprovechamiento de aguas suprancias si su captación está en ese territorio también resalto que hay una junta general una junta de gobierno y hay un jurado no enteramos el detalle pero es digamos importante y con la gran trayectoria la experiencia de España en la dilución de conflictos en el uso de recursos hídricos a través de los organismos de cuenca digamos de las asociaciones de regantes en este caso de las aguas subterráneas entonces eso exige la figura de un jurado que pueda delimir responder entre los conflictos que tengan las partes aquí pueden ver inventario de pozos control químico diferentes con el sellado de pozos cuando se decide que un pozo no puede seguir usándose lo que alguien ha perforado ilegal pues la facilidad diríamos de perseguir y de gestionar conjuntamente esto paso a presentarles una experiencia diferente esto el contrato de río el contrato de río Matarraña es una experiencia donde no está específicamente vinculado al acuífero los contratos de río son una figura con poca trayectoria en España más trayectoria en lugares como Francia y donde podemos entender como una participación amplia de la sociedad alrededor de un río de una cuenca y que está guiada por diríamos mantener conseguir ciertos objetivos de calidad de calidad ambiental en este caso concreto esa figura de contrato de río se pone encima de la mesa porque había un conflicto y había un conflicto entre los diferentes usos e infraestructuras entre la parte alta y parte baja de la cuenca el río Matarraña es un afluente del Ebro ahora lo veremos en un mapa por tanto ya dispone como subcuenca de mecanismos de participación en lo que es la gobernanza general de la cuenca del Ebro pero dentro de la propia cuenca es suficientemente grande como para que pudiesen haber conflictos sobre agricultura otros usos del agua piensen en sus cuencas cuencas que conozcan es como habitual que pueda llegar a darse no entrar en mucho detalle solo destacar la idea de que hay una fase de preparación que hay un grupo promotor de un contrato de río que hay una fase de desarrollo donde hay un comité de río y un consejo científico que acompaña y una ejecución donde los compromisos que las partes deciden impulsar se van siguiendo y evaluando para situarse aquí pueden ver una imagen de la cuenca del Ebro pueden también ver en mancha roja grande Barcelona y Madrid esa cuenca del Ebro tiene muchas masas de agua que llamamos muchas delimitaciones de aguas superficiales todas las subcuencas de los afluentes pero también de aguas subterráneas acuíferos que existen en la cuenca pueden ver también una cierta imagen aérea donde espero que puedan identificar todo de plantaciones en este caso son olivos y frutales embancales pueden ver cómo están abancaladas todas las entes esto les debería recordar también los bancales también de los Andes territorio de esta tipología y donde aquí pueden ver también el número 167 es el río Matarraña eso sería su subcuenca pero se cruza espacialmente también está ahí el acuífero número 96 que corresponde a los puertos de Bece tanto son dos masas de agua y como tales se tratan dentro de lo que es la la por todo lo que les he explicado antes y con todo lo que hemos trabajado y con todo lo que hemos visto y lo que hacemos en general la idea concreta que queríamos impulsar o ver si podía apoyar era se pueden hacer propuestas tecnológicas de bajo coste que nos permitan que bueno nos están pidiendo medición de caudal podemos medir potencia eléctrica podemos poner una pequeña computadora y con eso que podemos hacer podemos registrar datos con instalación instantánea de como un sistema de bombeo riego por ejemplo pueden hacer registro horario diario evidentemente mensual lo que haga falta parte de la ventaja de lo que buscamos era podemos tener computación simulación a nivel local tanto esa computadora que está al lado del pozo no hace falta que la información vaya por un celular hasta la luna la nube y ahí calculemos eso lo sabemos hacer y se puede hacer pero también podemos hacer que al lado del pozo se puedan hacer algunos calculitos algunas cosas concretamente seguir el nivel de agua en pozo o como me explicarán en otras charlas compañeros medir niveles de turbidez o turbiedad entonces hacer relaciones con otros parámetros se pueden hacer cosas con esa pequeña computadora podemos controlar operaciones entonces la cosa es todo esto que ya sabemos que se puede hacer se puede hacer con bajo coste y cerca por ejemplo de un pozo eso es lo que tratará la charla de los paneles ¿qué les voy a presentar ahora? ¿tiene sentido? eso que esta idea podemos hacer algo más ya está todo hecho ¿qué es lo que hay? y lo que les presentaré en los minutos siguientes es un estudio que hemos hecho sobre diferentes soluciones técnicas y costes y eso lo hemos hecho basándonos en información pública de proyectos y licitaciones básicamente en España identificando las soluciones técnicas y los costes de elementos básicos sondas de nivel mediciones de caudal registro y comunicación telecontrol de sistemas se lo cuento así porque la experiencia es en España y la información y las lecciones son diríamos de lo que vamos a hacer aquí en Perú haría falta hacer algo parecido yo puedo tener idea podemos estudiar Perú pero en realidad es ¿qué información ya hay en Perú? ¿cómo se montan los proyectos de ingeniería? ¿qué licitaciones? ¿qué compras se hacen? ¿cuánto valen los equipos? ¿qué es fácil importar y es difícil importar para la banca? un poco lo que ha dicho Alejandra entonces ¿qué podemos encontrar? podemos encontrar en España lo que les pongo a continuación es un estudio sobre España redes de monitoreo públicas con equipos podemos ver cómo son los equipos de medición de presión en este paso control piezoométrico esto es la red básica de control de aguas subterráneas del país vasco norte de España estos puntos de control no sé pueden ser específicos pero también pueden estar junto con bombeos de redes de abastecimiento sé que lo que ven ahora por pantalla es un gran listado un poco excesivo pero quería destacar las columnas que he puesto unas flechas hay piezómetros que están puestos para control del nivel de acuífero por tanto han sido puestos por quien le preocupa el acuífero pero otros son puestos por riego alguien que explota riego o abastecimiento de poblaciones y esos pozos que miramos la presión para ver si varía el nivel podemos ver que hay variaciones de nivel importantes variaciones de nivel que pasan los 50 metros tanto no están siempre quietos los niveles en los acuíferos y eso puede ser por culpa de que los acuíferos diríamos varía la cantidad de agua que tienen dentro por la relación que tienen con la recarga y las concas superficiales las sequías pero también porque explotamos el acuífero bombeamos y provocamos un descenso de los niveles baja la presión dentro del acuífero y baja el nivel en nuestro pozo y eso puede afectarnos cuando explotamos el pozo si baja mucho el nivel nuestra bomba puede ya no funcionar nos va a costar más energía bombeada aquí pueden ver ejemplos de la red de kilómetros que les he enseñado y variaciones en explotación de 40 a 50 metros sobre el nivel estático que llamamos podemos ver el tipo de equipos de comunicación que están instalados las empresas suministradoras entonces hay dos grandes maneras de medir la clásica a través de sondas pizométricas algunas un poco más modernas como las sondas sónicas quería resaltar que por ejemplo Solins que es un proveedor que en España pone muchas de las sondas pizométricas también vende ahora sondas sónicas pero hay trabajo previo interesante que van a descubrir en California empresas locales con unos aparatos específicamente para medir nivel en pozos profundos también en Colorado la idea tecnológica es emitir un sonido y captar el rebote y entonces calcular una estimación de dónde se situó la cruz pero se puede cruzar con caudal y de hecho este tipo de ideas son también inspiración del trabajo de innovación que hemos hecho como vamos a ver la semana que viene esto vale su dinero y se puede hacer y tenemos también tiene sus problemas y uno puede hacer mejoras ¿cuánto valen este tipo de equipos? bueno estos equipos están sobre los 1.000 1.500 2.000 euros si aparte de comprarlos luego quieres contratar que vaya un técnico y haga medidas en los equipos pues vale un dinero también esto es la es el canal Isabel II que es el gestor de los recursos hídricos de Madrid lo que hace es saca una licitación entonces las empresas licitan y ofrecen equipos ofrecen medición pero al final esto es todo lo que vale y hay que ser conscientes más ejemplos equipos de bombeos equipos de telecontrol no entra en el detalle pero estos son comunidades entre pueblos varios pueblos que comparten gestión técnica de diferentes bombeos diferentes kilovatios que utilizan tecnologías de telecontrol en este caso de la marca Farel sistemas que funcionan y pueden funcionar por radiofrecuencia grandes distancias que tienen precios de este orden de magnitud en la zona de 3 4.000 euros una aplicación muy interesante que uno puede también visibilizar es cuando vas a población y cuando ya ves que tienes 420 personas en un pueblo que hay que cambiar los contadores aparte de los contadores en las casas que valen sus euros eso lo tienes que cambiar también tienes que cambiar contadores e infraestructura a la red de distribución tienes que comprar varios equipos ya no uno sino varios equipos que incrementará el coste y se llega a magnitudes este caso técnicamente se hace con un equipo de microcom otro ejemplo donde les quiero poner precios de contadores para que se hagan una idea de lo que valen contadores cuando está ya en en diámetros un poco más elevados 500 euros para diámetros grandes grandes volúmenes de agua pero algo importante es vale y cuando hacemos un proyecto de estos toda la transmisión de datos que hace falta o sea que requerimientos técnicos se ponen y eso es lo que podemos encontrar que se pide a estos contadores en términos de cómo han de transmitir los datos teníamos las sondas de nivel sondas trigemétricas tenemos contadores también con requerimientos sobre los datos y con esto acabaré y habrá algo de tiempo quizá para alguna pregunta con dos ejemplos muy recientes este es el aeropuerto de Menorca una de las islas que está en el Mediterráneo pequeñitas delante de la costa catalana y valenciana y este es un proyecto del año 2019 por tanto diríamos proyecto de ahora de mismos tiempos que hemos estado con el trabajo conjunto con Menorca en temas de calidad de agua y esto de aquí es un documento de licitación es un pliego de prescripciones técnicas por tanto esto no es bueno pueden imaginárselo ustedes el pliego de prescripciones técnicas para renovar los sistemas de contadores que puede haber en el aeropuerto de Lima piensen que un aeropuerto pues tiene zonas ajardinadas tiene muchos riegos es como tienes que manejarlo tiene servicios empresas es como un pequeño pueblo pues este ejemplo concreto lo que tiene de interesante es que hace una descripción de cómo han de ser las características técnicas de lo que ellos quieren que se monte bueno ellos pagan porque alguien haga y lo que están diciendo es lo que quieren entonces lo que quieren en términos de caudalímetros emisores de impulsos y digamos qué tipo de soluciones de internet de las cosas son las que quieren implementar es muy interesante y digamos les tendría que motivar para mi charla de la semana que viene pero también para la charla que harán los de telecomunicaciones y para el trabajo que están haciendo en calidad de agua porque justamente lo que ponen encima de la mesa es que comunicaciones de esta tipología de largo alcance y bajo consumo eléctrico en determinadas bandas de frecuencia son útiles para enviarse informaciones concretamente para agua de boca y diremos registro de consumo en casas les es útil disponer de datos por ejemplo de caudal horario y ese es el requerimiento que desde el lado de las comunicaciones se pone y lo que también es interesante es darse cuenta de que sobre lo que ya valen los contadores contadores pequeños o contadores grandes que valen poco o valen más emisores de impulsos también es algo habitual se puede comprar es fácil también podemos añadir esas pequeñas que pueden permitir conectar los datos entonces individualmente son económicas y hacen falta pues como en los otros sistemas de comunicación en algunas gateways puntos de entrada resalto sobre sobre esto de aquí y con esto si que ya voy a acabar es esto del sistema el pie o de condiciones técnicas también del sobrevisto de aguas de Manacor Manacor es un pueblo una ciudad un pueblo que está en Mallorca en la isla de al lado y que también tiene mucha población rural dispersa porque hay mucha zona de turismo como en casas individuales es muy montañoso en términos de abrupta la geografía desde el pliego de condiciones técnicas requerían qué tipo de contadores quieren querían innovar querían probar los contadores habituales y contadores de ultrasonidos porque tienen problemas de que se rompen por presencia de arena en los suministros y también querían innovar en términos de comunicación cómo la información tiene que ir en un marco que está aprobado legalmente digamos por las entidades locales donde lo que se busca es la participación en hardware y software abierto o sea que puede haber digamos desarrollo de soluciones lo que llamamos abiertas en términos de que no hay un propietario por el uso de ese software y que por tanto pueden favorecer que existan empresas y soluciones locales que funcionen se puede voy a concluir se puede monitorizar y controlar pozos profundos a distancia sí existen soluciones tecnológicas sí los costes de un equipo completo son relativamente elevados comparado con sondeos bombas de distribución no es que sea costoso pero si ustedes piensan en comunidades sistemas pequeños de riego agricultura pues sí que es costoso la gente no lo hace no les sale a cuenta y lo último y quiero resaltar es que existen ejemplos también de lo que son compras públicas lo que les he enseñado son compras públicas que favorecen la innovación y el desarrollo local el hecho de que pongas una petición de compra donde digas que las soluciones sean con código abierto donde sean bandas de transmisión que no sean propietarias genera y eso es lo interesante negocios factibles o sea uno puede diseñar soluciones encontrar prototipos nuevas soluciones y fabricarlas o sea algo que quiero resaltar al final ya de mi charla porque estoy enlaza con la semana que viene es no solo estamos haciendo cosas que queremos que sean útiles porque queremos que una vez sean útiles el reto en términos de calidad y cantidad de gestión de recursos líticos es enorme hace falta miles de gentes que estén innovando y que hagan aparatos que miran cosas hay que cambiar la cultura al respecto y eso no pasará si no hay lo diríamos más universal a ese tipo de equipamientos y esa es la idea de desarrollar la semana que viene con ejemplos concretos hechos de desarrollarnos posibles beneficios para profesores alumnos aprendizaje prototipos hacer investigación aplicada para profesionales ingenieros instaladores desarrollo de nuevas soluciones que pueden personalizar digitalizar procesos el uso del pozo el del riego que gana el de la comunidad que tiene un pozo y que a veces baja mucho nivel ahora funciona ahora no funciona monitoreo y control poder disponer de la información para que puedas ver los problemas anticiparte a esos problemas ser más eficiente reducir postes y pongo entre paréntesis muchas veces cumplir con lo que es legal es que tienes que medir lo que estás consumiendo y tienes que preocuparte de qué nivel está el acus con esto finalizo estos son los títulos he añadido el título de ustedes en su digamos idioma y les quiero resaltar que también está el título en árabe porque esto viene de un trabajo que como les he indicado desarrollamos también en el Mediterráneo con gente de Marruecos y les quería poner el azote nada más por mi parte muchas gracias paso la palabra a la UNH o si quieren si hay tiempo para alguna pregunta o si ha habido alguna cosa en el chat como consideren abrimos la ronda de preguntas a todos los que han participado en estos en estas dos ponencias el primero puede levantar la mano y puede realizar su intervención si hubiese alguna pregunta levantan la mano ahí está la opción en el Google Meet y pueden activar su micrófono y realizar su pregunta a ver la palabra a ver la escuchamos señora Luz Marina sí bueno gracias primeramente felicitar la excelente ponencia al doctor Pérez y bueno de esa ponencia me nace una pregunta respecto a las bombas que se puede utilizar a bajo costo cómo sería si esas bombas lleva agua por ejemplo desde 50 kilómetros a un espacio donde es desierto cómo sería el funcionamiento y cuánto sería el costo en 50 kilómetros entre de manera horizontal pero entre subidas y bajadas pequeñas eso sería mi pregunta muchas gracias a ver quién nos puede contestar cualquiera de los dos ponentes muchas gracias Luz por la pregunta quizá ha habido algo que no no he explicado bien o no se me ha entendido bien los bombeos no son los bombeos no son de bajo coste precisamente no no he compartido la información de los costes de las bombas y de las perforaciones pero eso la semana que viene les presentaré algunos números aproximados no es económico perforar a 100 metros no es económico poner una bomba que nos esté dando 5 o 10 metros cúbicos hora y lo que no es económico es en términos energéticos de la cantidad de energía que nos hace falta para estar bombeando altos paudales variaciones de nivel altas no es económico depende depende si la energía es muy económica entonces puede llegar a ser económico casi gratuito pero lo que no es económico es ni la perforación ni el bombeo por tanto la gente que instala instalaciones de bombeo y digamos lleva a grandes distancias agua digamos si es por gravedad pues no pero digamos requiere grandes inversiones cuando un agricultor decide que hace un poco a 100 metros tiene que ver que esa inversión en el pozo es absolutamente razonable porque luego va a explotar agrícolamente esas parcelas y va a poder sacar un producto y va a tener un retorno lo que en ese contexto yo quería poner encima de la mesa y mi charla ha focalizado el bajo coste en el sistema de medición y control lo que sí que es importante es no es caro no tiene por qué ser especialmente caro no es un externo vamos a permitirnos medir y controlar lo que hacemos en las explotaciones de cojos eso es el mensaje principal lo que es económico es medir y monitorizar los que han invertido y han hecho un pozo o han estado cerca de cómo se perfora un pozo y luego la explotación ya saben que eso no es económico vale unos recursos y si luego se contamina y hay un problema de que necesitamos agua para lo que para boca o para riego para lo pecuario o para lo que deseemos pues ahí hay unos costes elevados entonces el punto crítico es podemos digitalizar podemos medir podemos hasta calcular cerca de los pozos de las infraestructuras hidráulicas y eso no es un sobrecoste añadido se puede hacer a bajo coste muchas gracias Germán ¿habrá alguna otra pregunta alguna otra intervención de algún participante? Hola veo en los mensajes creo que hay una pregunta a ver si podemos visualizar los mensajes Alejandro yo creo que igual puedes responder tú me pregunta Juli Loa Sallavo y dice buenas tardes quería consultar los beneficios que obtendría la comunidad rural si se implementan tecnologías que ha mencionado ok ok pero si hablamos de tecnologías de monitoreo de calidad de agua el beneficio principal en realidad es de que al hacer un monitoreo de la calidad de agua y al tomar medidas ya sean correctivas o preventivas lo que haría que sería justamente de que la comunidad mejore en cuanto a la gestión y principalmente de que el consumo de este del agua sea un agua potable ¿no? en los estudios que hemos estado realizando hemos evidenciado que en algunos puntos la calidad no es la adecuada ¿no? entonces yo creo que todo esto se mejoraría y haría pues sería muy beneficioso para la salud y además hay que relacionarlo que el tema de calidad de agua también está relacionado pues con la salud pública ¿no? entonces si hay no sé enfermedades como la diarrea u otros yo creo que podrían en parte reducirse ¿no? con tan solo mejorar el tema de calidad de agua implementando tal vez estos equipos ¿no? no sé si he logrado responder la pregunta pero yo sí Alejandro me permite quería complementar con cuando en mi transparencia puse lo del sistema de cloración yo soy consciente que cuando uno vive en una comunidad pues aislada y donde siempre pues han habido los mecanismos que han habido pues para proveerse agua para comer para tirar adelante puede parecer como una cosa extraña o impuesta desde fuera el tema de la cloración del agua pero el punto clave que Alejandro ha dicho es el agua potable entonces las enfermedades de transmisión hídrica muchas de ellas microbiológicas las podemos cortar solo teniendo un poco de cuidado con la cloración y para que se clore o no se clore es un tema de todos y también digamos es algo donde se puede ayudar pero para ayudar hay que poder ver que existe el problema y es ahí donde hay un círculo que en la medida en que uno digamos hace algún esfuerzo que supone tecnología pero es algún esfuerzo por medir y por comunicar eso debería desencayar la rueda de poder apoyar y ese apoyo al final es por la motivación básica de calidad de agua está siendo consumo de boca agua sanidad y esa es salud pública es algo que quería resaltar el agua también sirve para más cosas y cuando uno está en una comunidad o en el mundo rural pues sirve para mí sirve para mis gallinas y sirve para mi huerta eso está bien pero todos sabemos que el agua de boca si no la tenemos que hervir pero pues justo ese agua potable esa agua que tenga al menos floración que alguien le haga un seguimiento es como lo que estas tecnologías pueden ayudar a la comunidad a que se conoce y se comunique y a partir de ahí se puede trabajar ¿Alguna otra intervención? Bien si no hubiese ninguna otra pregunta queremos invitarlos a seguir participando el día de mañana para el siguiente tema que tenemos titulado tecnologías de bajo coste para el monitoreo y control de pozos profundos caso de estudio de Fornols de Manta Ranja España así es que están todos cordialmente invitados para el día 16 a seguir con este ciclo de ponencias así mismo queremos comunicarles también que el día 17 se estará realizando una nueva ponencia titulada de la radio Lora a la arquitectura Lora Juan una aproximación práctica el día 22 tendremos el tema sensores inalámbricos para la medición de la turbidez de agua a 3680 metros sobre el nivel del mar en los Andes del Perú Juan Cabelica la parte 1 titulada adquisición de data y registro en la web y la parte 2 se llevará a cabo el día 23 se titula también sistema de enlace de radiocomunicación punto a punto el día 30 se estará cerrando con este ciclo de ponencias con tres temas importantes desafíos en el monitoreo de la calidad del agua potable en las comunidades rurales de Juan Cabelica Perú estado de la calidad de agua para el consumo humano en cinco comunidades rurales en Juan Cabelica Perú y adcloring para preparación y cloración de agua potable estos temas empezarán a partir de las 10 de la mañana en las fechas que ya hemos señalado muy bien si no hubiese ninguna otra pregunta solo nos queda agradecer a nuestros ponentes que el día de hoy nos han acompañado y han expuesto estos interesantísimos temas el ingeniero Alejandro y el doctor Agustí Pérez Forguet muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su participación también a través de las redes sociales algunas palabras finales quizá de nuestros ponentes o los organizadores si este agradecerles a todos por su participación en este evento y también invitarles y hacerles extensivo de que hay una serie de conferencias en las siguientes semanas antes de eso creo que veo una mano levantada de pregunta no sé si si está o ya cerramos pero veo uno por ahí hola sí buenas tardes tengo una pregunta como yo siendo estudiante de pregrado puedo involucrarme con estos proyectos de cooperación bueno lo que pasa es que el proyecto de cooperación tiene tiene que tener este partners locales ¿no? en el caso de la UPC está enmarcado dentro del centro de cooperación para el desarrollo y en este caso entiendo que en tu institución o en la universidad al cual perteneces debería haber yo entiendo seguro hay una institución o investigadores que desean colaborar ¿no? por ese canal creo que se puede se puede hacer y y que ustedes estudiantes también se involucren ¿no? como investigadores de de España o de otras instituciones que no sean solo la UPC hay otras universidades que también tienen este mecanismo de trabajo ¿no? entre instituciones diferentes ¿no? entonces yo creo que es por ahí o no sé Abus algún comentario al respecto bueno es muy difícil sin saber de dónde es Molly creo que es la persona que ha levantado la mano yo lo que animo a mis estudiantes también a los que tengo yo aquí en Barcelona es que se puede o sea el tema de cooperar es busquen espacios para aplicar a nivel práctico los conocimientos que están obteniendo en la universidad entonces un mecanismo puede ser el que ha dicho Alejandro y el que les ha presentado es busquen investigadores busquen partes de la organización de la universidad que les faciliten acercarse a gente que implemente cosas hay veces que eso también lo puedan encontrar en su entorno es decir normalmente las empresas están muy preocupadas con el día a día pero a veces las instituciones locales también pueden dar espacio como para participar directamente en un proyecto de cooperación internacional diríamos necesitarás estar en equipos con gente que quiera hacer eso conjuntamente y eso lo podrás conseguir en tu universidad o más cerca o a lo mejor con una beca que te envíe a la otra parte del planeta no lo sé pero en cualquier caso animarte a que busques eso en la universidad y si no en el entorno también empresarial si estáis estudiando y vais a ser capaces de implicaros en general eso se busca bueno creo que se ha podido responder parte de la pregunta y espero pues no yo creo que ahora si no hay más preguntas entonces volver a reiterar la invitación para las siguientes semanas de las conferencias esta ha sido una apertura y la siguiente va a ser más práctico se va a ver más cosas ya tecnológicas y seguimos en esto ¿no? no sé algo más Saus, Waller o Luz por mi parte sería todo así es muchísimas gracias a nuestros ponentes que el día de hoy han tocado temas muy importantes y queremos invitar a todos los participantes a conectarse el día 16 de junio a la próxima ponencia titulada tecnologías de bajo coste para el monitoreo y control de pozos profundos caso de estudio en Fornos Mantarraña España así es que quedan todos cordialmente invitados como ya lo habían mencionado nuestros ponentes tenemos este ciclo de ponencias hasta el 30 de junio así es que con esto hemos concluido este primer día de ponencias y los invitamos a seguir a conectarse para la próxima ponencia el día 16 muchas gracias que tengan todos muy buenas tardes muchas gracias buenas tardes a todos muchas gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias y buenas tardes gracias 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 Gracias.